Bueno, ya estamos grabando por YouTube, bienvenidos a todos, ya estamos acá en vivo en Twitch No está el croma esta vez porque, bueno, se me ha roto la luz y tengo que cambiarla, arreglarla, así que todavía no pude hacer eso Vamos a ver cómo está el día de hoy, que está bastante verde, acá en Finbis lo podemos apreciar Y hay números bastante gordos, bastante interesantes Y en el mundo hay cositas también interesantes, sobre todo acá en China Que tenemos un Baba con un resorte fuertísimo, teoría de resorte, lo mismo que Trip, que ya lo vamos a ver JD, que justamente el otro día a los miembros, y no sé si acá en el stream también, dije, bueno Las chinas, Baba ya está muy barata, tenía miedo a que pase esto, y pasó JD es la más vendible porque era la que más alta estaba, y sigue bajando un poquito Y por el lado Baidu también hay un poquito de suba, así que, bueno, se dio un poquito como podía llegar a pensar Lo voy a decir bastante teórico, pero la verdad estas cosas son más de práctica Fíjense que la que más estaba abajo es la que más sube, la que más estaba arriba de estas tres chinas que nos interesan a nosotros, ¿no? La que más estaba arriba es la que sigue bajando, y la que estaba más o menos es la que sube un poquito Bajo un poco, 6% es mucho, pero comparado con Baba, sube un poco menos Después en Brasil también hay verdes, en Argentina también hay bastantes verdes, en Argentina más que Brasil Sí, veremos cómo sigue el mercado brasileño, sigue subiendo, ¿no? Y veremos que Argentina, bueno, sí, ya podemos confirmarlo, Argentina sí es talcista Y bueno, vamos a ver si estamos tarde o estamos temprano todavía para entrar Lo que más sube, 8% Avalanche Casi 6% Matic, más de 4% para Mana, BNB y Dogecoin Más de 3% para Uniswap, más de 2% para Cardano y Ethereum 1% y algo para Bitcoin, Ripple y Tron Apenas un poquito para arriba, 0 y algo para Solana, Litecoin y Bechain Y después tenemos en negativo a Sant, Chilis y Tita con 0 y algo, poquito, pero Chilis está muy para comprar Está muy barata, en 0.30 es un precio que no se puede dejar pasar Por más que después baje a 0.20 y pico Para el futuro ya sabemos que tenemos fe a llegar a un dólar Así que estamos hablando de porcentajes interesantes Sobre todo pensando acá en Mundial Y 1%, o más de 1%, Tita y Polkadot O Tita lo dije recién y se me metió acá Bueno, nada, números más, números menos Se van acomodando, más de 1% o 1% para Polkadot y Tita Más de 2% para Link Y Luna más de 4% abajo Dollar CCL subiendo un poquitito Así que bueno, las carteras de acá de Argentina En CDRs y demás están muy muy verdes Y no mucho más para decir Creo que estamos con esta tendencia acá en el CCL Es poquito, así que Bueno, va subiendo penitas En este último mes casi Y después bueno, tenemos acá números interesantes Lo que más baja, bueno, hay muchas criptos Que son las que vimos recién Pero después si no tenemos a Pfizer 4% 4 y algo, igual estaba un poquito alto Es normal que rebote Tenemos a Harmony y AMD 2% Gazprom también y NVIDIA 2 y algo Y después ya tenemos con 1 y algo A Etsy, Target Corp, JD como decíamos antes Bima, Square No, Square no y Bima tampoco Porque ya nos metemos en el 0 y algo O sea que hay pocas bajas Y en números verdes tenemos bastantes gordos Más de 11% para Trip Más de 10% para American Airlines Trip también con teoría de resorte Bueno, ahora va con 10 y algo Airbnb 8, casi 9 Despegar 8% Uber más de 7% Baidu más de 6% junto a un Embrard Y Twitter Twitter también, otra que estaba medio abajo Y rebota Embrard también Creo que está por ese mismo camino Sí, bueno, igual ya venía un poquito ahí levantando Ojo con Embrard, ¿eh? Puede ser interesante Embrard para Sí, bueno A ver iba a decir para un 20 y pico, 30% El tema es que como viene bajista No me lo creo todavía un poco Porque puede pasar esto Puede pasar a que suba una semana Pero después vuelva a bajar Así que, bueno Ahí soy cauteloso, por ejemplo Mercado libre también 5% Por ahora solo es un rebote por la vela Por las velas Debería meter otro verde Pero bueno, un 5%, como ya saben Más del 3% son subas interesantes Y fuertes Pero bueno Bueno, vamos a esperar Melino Y no hay apuro tampoco Primer día verde Después de varios días de baja Bueno, vale Ya sabemos que está confirmado en el sismo Y... Bueno Dijimos Amagamos comprar el jueves El viernes tampoco compramos Hoy ya se puede comprar Creo que está confirmando ahí bastantes subas Puede pasar obviamente que suba un poco más Y después vuelva a caer Tipo Embraer o algo de esos Pero bueno Creo que estamos para arriesgar tranquilamente Hacia el mediano o largo plazo Para Vale Porque tiene para crecer un 70% Bueno Para vender Harmony Facebook Harmony ha bajado un poquito hoy Está para vender Bueno, mira Normalmente diría que no Porque le tengo fe a que todavía vaya ¿Cuánto? Un 10% Hasta estos máximos descendentes Hasta el objetivo y demás Y como todavía está el sista Bueno Lo puede esperar Ahora bien ¿Qué puede pasar? Que estos máximos Y ese objetivo que tengo ahí Estén justo donde estamos ahora Y estén más abajo Y si nos lo ponemos a pensar A lo mejor Corrigiendo Este máximo descendente Que contacte acá Y medio que contactaría acá Entonces en ese caso Sí Sería venta Porque puede llegar a bajar No solo hasta estos soportes Sino mucho más Harmony Y acá ya tenemos que ver un poco El largo plazo Y el contexto En semanal De Bueno Máximos descendentes De largo plazo En Harmony Entonces Está difícil Está difícil Sobre todo porque si vendemos Nos perderíamos Algo de ganancia No te digo mucho Pero por lo menos Un 7, 8 o 10% Nos perderíamos Porque después recompraríamos Pero ya bueno Perdiendo ese porcentaje Entonces Es una difícil Decisión la verdad Bueno Acá las bandas Helio Las voy a borrar Porque me molestan bastante Porque yo lo que quiero hacer Bueno Esto también Porque ya lo pasamos Ya sucedió Estamos bien ahí Porque lo que quiero hacer Bueno Era este mínimo Ahí está Ahora lo veo mejor Este mínimo ascendente Que por ahora Lo viene respetando En todo caso Si quieren esperar A ver si corta Este mínimo ascendente Mínimo ascendente Hacia abajo Y ahí vender Puede ser Por las dudas De que suba Y no quedarse afuera Pero bueno Como ven la tendencia A largo plazo Estaríamos en una resistencia Esa tendencia A largo plazo Bajista Así que Cuidado con eso Pero en general Viene desde Los últimos días De septiembre Y todo octubre Subiendo Así que tampoco Hace dos meses Que ya viene para arriba Rompió media de 200 Así que tampoco Es tan grave La situación Pero bueno La verdad es que Esta tendencia Es muy largo Va Largo plazo Hay que tenerle Respeto y consideración Así que estamos ahí Capaz que Bueno Estoy 70% a que suba Y 30% a que baje Pero bueno Ese 30% Es solo por este driver De máximo ascendente Bajista De largo plazo Y Facebook Bueno Para Podemos agregar A ver si vemos algo más Con Los indicadores No La verdad que no me cambian nada No Porque están más o menos Y bueno Bajar un poquito Pero tampoco es que Estén muy arriba Como para bajar mucho Así que Y el estocástico También Casi en promedio Casi en la mitad No me dice nada Bien No agregué nada Con eso No me ayudaron Esta vez Y por el lado De Meta O de Facebook Había bajado mucho Había roto soportes Hoy está recuperando Sos soportes Es buena señal Porque no está Pulvaqueando Para seguir bajando Sino que ya rompió Así que vender No Porque estaríamos Analizando más El tema de la compra En este caso En Facebook Por ahora Si hubiésemos hecho Un pullback Si hubiese hoy subido Solo hasta acá Bueno ahí si estaríamos Para vender Porque bueno Podría pullbackar Y bajar más Ahora la verdad Es que no lo parece No le parece Todavía puede llegar Hacer esta vez Y bajar un poquito más Pero estamos Ahí como recién decíamos Acá en el stream Que estamos ahí A poca diferencia Con eso En ese caso Creo que es preferible Esperar a que baje acá Y después Bueno Ver si subo o no O directamente Después vender acá Porque hay poca diferencia Ahora y ahora Y vender ahora Es más arriesgado Porque te podés quedar afuera Así que Es todo un tema Y no Creo que sea tan bajista Facebook tampoco ¿No? Más aún con las noticias Que pueden llegar a salir Acá un tiempito Así que en ese caso Yo esperaría un poco Sobre todo Con estas buenas señales Que da hoy Y bueno Iba a decir Buenas señales Del mercado Y no vimos El S&P Y los índices Que sí Sí Está verde Es una gran suba Sí Es al Marca el sismo Y confirma el sismo Tiene ganas O sea Según estas tres velas últimas Sí Según la media de 20 Y la tendencia Bueno Puede que no todavía Pero Sí Estas últimas tres velas Tienen al sismo Siempre ahí El inicio de la rueda O bueno En realidad la vela La parte baja del cuerpo De la vela Es siempre al sista La parte alta del cuerpo También Son velas de buenas señales Pero bueno Todavía no está confirmado Del todo Pero sí Tiene buena pinta Por el lado del NASDAQ Por el lado del S&P Por el lado del NASDAQ No tan buena pinta Fíjense que acá Ya no hay una vela Verde más fuerte Acá sí puede haber Algún que otro retroceso Todavía en el NASDAQ Lo que sí está muy bueno Es esta Este Throwback Que hizo En estos precios O sea que eso sí Estaría muy bueno Sería un gran soporte Para empezar a subir Pero bueno Estamos ahí Me parece mejor El S&P que el NASDAQ Y el Dow Jones Se acomodó bastante bien Subió ya hoy Bastante bien Acá sí hay un poco Más del sismo Que en todos Los otros índices Después ¿Qué otra cosa han pedido? Bueno Vale Creo que ya lo vimos Ya lo analizamos Recién fui a comprar Vale Porque está bastante interesante Ya creo que confirma Acá un poco de al sismo Con esta rotura El jueves que dudamos El viernes dudamos Y bueno Hoy ya nos metimos Porque respeta Mínimo ascendente Está rompiendo acá Anteriores soportes Que serían resistencias Ahora Y bueno En todo caso Si sale mal Porque rebota más arriba Y baja Bueno Ya veremos después Qué hacemos Y esto ploseamos O esperamos para Un poco más largo Pero está Muy comprable Vale Sobre todo Para el largo plazo Que tiene para crecer Un 70% Así que bueno Lindos precios Después Bueno Mirbar 1P Ya lo vimos Visa Visa para entrar Bueno Pareciera que sí Todavía no hay confirmación En la media de 2021 Puede que todavía Solamente pulvaqué Para bajar Pero me gustan mucho Estas últimas 3 velas También Y bueno Rompió estos máximos descendentes Y la veo Con lindas Muy lindas velas O sea Me gustaron muchísimo Las velas Y le falta Nada Le falta nada Para superar la media de 2021 Yo creo que lo va a superar Y va a subir Así que Ya lo daría por hecho Esta rotura Y daría por hecho El alcismo también Puede que me apresure Y que me equivoque Pero me parece Muy interesante Las velas Que está proponiendo Visa Y bueno Esta suba Que puede tener El 13% Y se puede comprar Para arriesgar Ganar acá Y bueno En todo caso Se hace un stop loss Después si es que baja O rebota Y lo que sea Pero me gusta mucho Este tipo de velas No me gusta el porcentaje No voy a entrar Pero la verdad Es que estas velas Y para aquellos Que les guste Visa Están muy muy entrables Y más aún Capaz que los indicadores Si acá Ayuden mucho Dale viejo Ahí está Si Están Aceptables Y están subiendo fuerte Si Y el estocástico también Estaba abajo Y está subiendo fuerte Bueno Interesante Ternium para entrar Bueno Hay roturas En la media De De 20 O de 21 Acuérdense que Bueno La mayoría usa de 21 Pero yo tengo la de 20 Algunos se preguntarán ¿Por qué la diferencia? Bueno Porque la media de 20 Indica 20 días bursátiles O sea En una semana normal Y sin feriado Son 4 semanas 20 días Son 5 días hábiles 4 semanas Por eso me gusta más de 20 Que de 21 Pero bueno Tampoco es que Cambie tanto Y bueno Hay un alcismo interesante O sea También Si nos guiamos por velas Nos dejamos engañar Y parece que va a subir Ahora bien Yo la Ah Espera Pues justo borré eso Y vi que la vela Ahora nueva Está acá Que no cambia mucho En el análisis Y va a decir Más o menos Lo que baja Es el porcentaje Le faltaría Subir un 2% Como para confirmar El alcismo Viene con muchas Velas verdes Y bastante bien Rompiendo A parte Medias móviles O sea Que parece que va a subir Todavía no me falta Ese 1 y algo 2% Para confirmar Estos máximos ascendentes Pero bueno La verdad es que La diferencia de acá Que subió Pero después rebotó Y cayó Es que Presentó balance Y es que las velas No estaban tampoco Tan buenas Como están ahora O sea Ahora esas velas verdes Están bastante lindas Así que Sí Es más entrable Mucho más entrable Que acá Por el precio Y por las velas Y por todo Hay riesgo Obviamente De que reboten Estos máximos Y vuelva a bajar Sí Pero me parece Que ya Aún así Con ese riesgo Y con ese miedo Se puede operar igual Sobre todo Porque bueno Para resistencia Ya arriba Tenemos un 30 y pico Por ciento Que recuperar Y tampoco es que A ver si tiene precios De soporte Mucho más abajo Como para volver a bajar Bueno La verdad es que sí La verdad es que Si nos guiamos Por esta tendencia Y qué sé yo Podría bajar un poco más Sí Está Bueno Parece que está el Sista Pero Todavía no lo confirmaría Me da un poquito de cosa Nio rebotando Me dijeron que la vea En 15 minutos Mirá No la voy a ver en 15 minutos Porque no veo en 15 minutos Y no creo que haya Decisiones que tengas que tomar Con Nio en 15 minutos A lo mejor me equivoco Porque no sé Estás operando en algo Medio raro Pero Mirá Visión diaria Nio Bajó Y rompió Estos soportes Hace poquito Pero ahora No estaría rompiendo Estos soportes Se recompra Si es por este soporte De acá Que dijimos recién Está como para comprar ¿No? Está como para comprar Porque bueno Es un soporte Ahora frena un poco La baja Pero todavía no tenemos Ningún verde Que nos diga De que Va a subir Tranquilamente Entonces No puede esperar ¿Está para comprar? Sí Pero esperando No ahora Porque Todavía no hay ningún verde Que te diga Que va a subir Y que no va a romper Mañana o pasado Estos soportes de acá Entonces Cuidado Cuidado Y bueno Después bueno Con las velas Es que ha roto Este soporte O sea Seguramente en 15 minutos Me habrás dicho Para ver Si esta Esta Rotura Tiene importancia O no A ver Se puede ver Por el tema De De los volúmenes Pero No hay mucho No hay mucho más Que añadir Bueno Mirá Cayó acá La caída Fue por Muy poco tiempo Pero No me cambia mucho Bueno Está medio feo Igual En media hora Y time La verdad es que Bueno Esperaría Esperaría Sobre todo Porque bueno También los máximos descendentes Son de largo plazo Y bueno Hay una tendencia Bajita fuerte Que está barato Está barato Que está en soporte Está en soportes Pero que está bajando Está bajando Así que cuidado Paul dice Niño rebotando Le metí todo Bueno A ver No está mal Porque queremos el soporte La verdad es que está mal Porque todavía puede bajar Un poco más Y en mi Punto de vista Te apuraste un poquito Pero Ojalá que te salga bien Y que empiece a subir A partir de este soporte ¿Y en qué plazo? Bueno Vale 70% De acá un año Vamos a decir De acá un año Puede ser antes Pero seamos pesimistas Digamos un año Y después si es menos Bueno mejor Porque vale Subir un 70 Le va a costar No es Tesla Que te sube Un 70 En meses ¿Se recompra Alibaba? Buena pregunta Vamos a ver No Está barato Hay una vela verde Que envolvería O supera A la vela roja anterior O sea que Bueno Podría subir Tiene pinta de que va a subir Un poco más ¿Qué es lo que me frena? El posible amague Pullback Sobre estos Soportes anteriores Que serían resistencia Es decir El posible amague Subiendo hasta acá Y volviendo a caer Eso me frena Y también Bueno Ni que hablar de este Sobre los máximos descendentes De acá Pero Pero veremos Todo depende De cómo va subiendo Acá estos días Sí Sí Veremos Estaba pensando Si prefiero que suba fuerte O prefiero que suba despacio Prefiero que suba fuerte Prefiero que suba fuerte Y quedarme afuera De una recompra Y de ganancias buenas Pero Es que si sube despacio Al tener tanto margen Y que puede subir tranquilamente Después puede llegar a caer acá Entonces Prefiero que suba fuerte Que rompa cosas Que la gente vea Que está interesante Para comprar Que compre Y que hagamos Subir el precio Entre todos Con fe y con esperanza Como diría Scioli Pero Bueno También depende un poco De las noticias ¿No? Y de los fundamentales Que puedan llegar a salir Pero la verdad Es que solo con un verde Bueno Habría que esperar un poco Es un buen verde Es un 9% Es verdad Pero bueno También es que El otro día Había bajado también Un numerito alto Así que solo está rebotando Por ahora Vearemos como si Ojalá que sigan los verdes Y ojalá que sigan los éxitos En Bava Netflix Como para comprar A ver Me quedé con unos mensajes Acá congelados Del chat Así que abajo Estarán poniendo Solamente muchas cosas Pero no los estoy leyendo Por el momento Ya Voy con eso Esperen que hay Lindas acciones Para analizar Quiero grabar Y después voy Y después voy Con más tiempo Netflix Buen rebote Buen rebote Sobre el techo Del canal Sí Sí Puede ser un precio interesante Todavía está bajando Y espero eso Pero la verdad es que Estos movimientos Han sido interesantes Desde este rebote rápido Hasta acá Ahora metiendo un verde ahí Bueno Viendo qué pasa Es solo un rebote Y puedes ir bajando Pero la verdad es que La veo bastante bien Si llega a bajar Más o menos Hasta la media de 200 Que sería Este anterior soporte Y bajo un poquito más Acá la veo bastante bien Para después comprar Y subir Ojo Acordémonos que Netflix A mí no me gusta De largo plazo Para mí se va a ir cayendo De largo plazo Salvo que saque Un bombazo De una noticia No sé Que Netflix Empiece a hacer Algo nuevo Porque en cuestión de streaming Tiene cada vez más competencia Y cada vez Suma menos Suscriptores nuevos O hay gente Que se le baja Y se le pasa A otra plataforma Entonces por eso De largo plazo Me parece que ya Explotó Netflix Y que no tiene Mucho más para ofrecer No tiene mucho más Para ofrecer Salvo que saque Un bombazo nuevo No sé Por ejemplo Que se dedica a Que se dedica a A imitar un poco a YouTube Por ejemplo Que se pueda subir Videos más random Por así decirlo Que saque una plataforma De ese estilo Bueno Ahí sí Va a ser un bombazo Y va a subir fuerte Y va a tener Para rato Crecer Pero si no O que no sé Que Netflix se ponga a hacer De lugares propios No sé Una noticia así Que expande el mercado Que se va a otro lado Eso sí Puede ser un bombazo Que la va a hacer subir Por mucho tiempo Pero si no En el largo plazo No la veo tan bien Pero bueno Como les digo Si viene acá Yo creo que el corto Puede ser interesante Acá Pero veremos Todavía le falta Un poquitín Justo resto Que no quería Pero ahí está Y después los indicadores Están Aceptables Le falta un poco Pero bueno Puede bajar Hasta donde dije Y ser un buen momento Mucho volumen rojo En Harmony Bueno Bueno Si es así Juani A ver Vamos a verlo Porque si es así Ojo A ver ¿Qué significa Este volumen rojo? Sin verlo Que con los verdes De hoy Mucha gente Se habrá animado A salir del refugio Del oro E invertir En otras acciones Sí Pero hace cuatro días Que viene ahí Medio medio Tampoco Fijate que fue Bueno Mucho volumen rojo Pero tampoco Bajó mucho el precio Eso es una buena señal Y aparte Todavía estamos Arriba la media de 200 Y la media de 20 Así que Está bien Me gusta Y estamos a punto De cruzar Momento clave de Harmony Mirá lo que me di cuenta Estamos a punto De cruzar O no Media de 20 Que se cruce Con la de 200 Si se cruza Viva la pepa Y nos vamos para arriba Por largo plazo Si no la cruza Y rebota Y el precio Empieza a bajar Bueno Nos vamos a caer Como dije No sé hasta donde Porque puede venir Solo hasta este soporte Y después intentar Ir de vuelta Pero Sí Estamos en un buen momento De medias móviles Y de precio Y de resistencias Y de ver qué pasa O sea Acá se decide O nos metemos en el sismo De mediano a largo plazo O seguimos bajando De largo plazo Como viene hasta ahora Está mal si pongo Como objetivos de salida Solo el piso Del canal Lo quiero dejar Por dos años Más Si pongo como objetivos De salida Solo el piso Del canal No entendí No entendí pitón En la pregunta Porque decís Que lo quería dejar Por dos años Entonces estás Queriendo comprar Algo para largo plazo Pero no sé Te pones Como objetivos Los objetivos Acá por lo menos Por el paso 3 Lo tomamos como venta Así que estoy ahí En una discrepancia Con el mensaje Que mandaste No sé si más abajo Lo habrás aclarado O habrás dicho algo más Pero repregúntamelo mejor Así lo entiendo Neo Bien Linda vela de Intel A ver Sí Linda vela de Intel Sí Se disparó Y bueno Está alcista claramente Ahora Muy comprable Recontra comprable Y bueno Puede subir un 10% Tranquilamente O más Hasta el próximo balance Que bueno Ya sabemos después Que puede pasar En los balances con Intel Pero bueno Sí Vamos a ver Falta mucho Debo decir que tengo fe Pero Falta mucho Sit Para Comprar Parece Parece Que sí Parece que sí Está como vale Que tímidamente Fue para arriba Y fue rompiendo cositas Mirá Está interesante Porque en todo caso Si es bajista De largo plazo Bueno Puede subir un No sé 20 30 Y después bajar Es un porcentaje Para comprar en el corto Igual y ganar No sé si Todavía está confirmado Por este tema Bueno Acá el máximo descendente Sí Ya lo rompió Pero por este tema Digo por la resistencia No Sí Sí Está rompiendo La resistencia Me parece que está rompiendo Ahí Y puede ser compra Puede ser compra Me gusta Sí Me gusta que puede ser Y Los indicadores Están bien Están subiendo Todavía están en Promedio O sea que tiene Para tirar un poco más No mucho Porque ha subido Poco el precio Comparado con los indicadores Me da un poquito de cosa Pero pueden subir Un poco más todavía Volumen bajo No me da Mucha buena espina Pero Sí A ver Si es por gráfico Está para comprar Si es por Ver las indicadores Y todo Está como para esperar Bueno Se puede comprar Y en todo caso Stop Loss O en todo caso Ver cuando rompa Mínimo ascendente Acá que tenemos casado Pero parece interesante Chico Este punto sería Para tomar ganancia Objetivo en Vale Depende Hay muchos Hay muchos Y depende El máximo De largo plazo Es 70% Después Números no me acuerdo Y hay muchos antes Así que Vamos a ir viéndola Día a día Falta mucho Entré en Vale Hace como una semana ¿Está mal? No Está bastante bien Creo que está Bastante bien comprado Espera un día más Para visa Dice Velázquez Disney para comprar American Express Te decía 15 minutos Porque En mío Porque estoy apalancado En el toro Y lo compré Con un punto De fin Bien Sí En 15 tampoco Parece tan interesante No No hay No vi una reversión Por eso Pero Si está apalancado Y eso Ya habría que analizar Lo mucho más específico Porque es bastante Más arriesgado ¿No? Disney Rotura de máximos descendentes Tres velas Sí No verdes Pero tres velas Hacia arriba O sea que está subiendo Me gusta Me gusta Y tiene el porcentaje Para crecer Me gusta Puede ser una de las próximas Que compremos Puede ser No es un gran porcentaje Comparado con otras Pero Disney Es una gran empresa Así que Bueno Si yo fuese Un poco más conservador Y un poco más de largo plazo Iría por Disney Casi sin dudarlo Casi sin dudarlo De hecho Si quiero estar tranquilo Compraría Disney Antes que Vale Porque Vale Puede darnos Un poco de sustos Si soy alguien Que quiere Que recién está saliendo De los plazos fijos Y se está metiendo La bolsa Dentro De hace Relativamente poco tiempo Me gusta más Me metería más En Disney Que en Vale Salió una buena noticia De Baba A ver si la encuentro A ver El secreto detrás De la caída Eso haces Varios días Acá No Es de 6 horas Pero es la noticia Que vimos el otro día No encuentro ninguna Che nueva Interesante No sé si pongo Esto Organiza su negocio Comercio electrónico Y nombre un nuevo director financiero Puede ser esa Buena noticia Que haya un cambio de aires Que bueno Al estar bajista Y cambio de aire Bueno Puede No tengo que va a subir Pero por lo menos El mercado dice Bueno A ver qué pasa ahora Con este muchacho Cambiará el director financiero En abril 2022 Bueno Nombra a Toby Yu Como nuevo director Ok Tampoco es una buena noticia Vamos a ver qué pasa Ahí está Abatir el nuevo director financiero Me dijo Luque Talk Justo en el chat Ese tienda de Vale Que mencionas ¿Hablas en dólares? En dólares Sí Lo analizamos en dólares En pesos puede ser un poco más Depende del tiempo Puede ser un poco más Por el tema El CDR El CCL Y bueno Lo que ya sabemos de Argentina Pero guiemos No por los dólares Después Si en pesos es más o menos Bueno A ver Si en pesos es más No creo que vaya a ser menos Porque diría Eso Querría decir Que el dólar baja En Argentina Cosa que no pasa En Argentina En pesos puede ser un 100 170 en dólares Depende del tiempo Pero bueno Seguramente El CCL suba un 20-30% En ese tiempo Entonces PayPal No la vimos Y podemos ver esa Y cerrar la grabación de YouTube Y seguir en vivo en Twitch Acá como venimos Y bueno Estén atentos Que se viene el sorteo Acá en Twitch El segundo De esta tanda Que estamos haciendo PayPal Que dicho sea de paso Estoy haciendo los sorteos Bueno Por la publicidad Que les dije Y no O sea Me pagaron la mitad Hice el laburo Y no lo publiqué Y no me confirmaron Si lo publico o no O sea La verdad Bastante Raro O sea Me pagaron Solo por lo que laburé Pero no por Por la publicidad Raro que no me hayan confirmado Pero bueno Por mí Falta que me paguen la mitad Pero total Si no lo publico O sea No les conviene PayPal Y todavía está bajista Todavía podría bajar Un 3% Como vemos ahí Que lo voy a borrar Pero todavía no rompió Máximos descendentes Mirá que las velas verdes De hoy Fueron buenas Pero sin embargo La de PayPal es mala Lamentablemente Porque si hubiese Bueno Hubiese habido Una buena Vela verde Estaríamos muy contentos Pero todavía Cuidado A ver Si es verdad Que si ajusto Estos máximos descendentes Acá Estamos bien Pero el tema Es que estamos también Rompiendo lateralmente Y es medio medio Así que Vamos a dejarlo por ahí Me sirve por el momento Tampoco hay mínimos Ascendentes O sea que Está full de la PayPal todavía Indicadores Bueno Lindos Si Y estocástico también Bueno Esperemos que pase Dependemos de la pandemia Y la inflación de Estados Unidos Si Plata No tengo liquidez Para comprar Si Dice Luqueto Creo que si Alguns de dar en dólares Que tenga liquidez Si Apple Tesla Amazon Creo que esos tienen Bastante volumen Por lo menos Hace unos meses Que no los veo Pero esos Hace un tiempo Tenían bastante liquidez Fijate en los volúmenes Si tiene Arriba de 15 20 operaciones Se puede operar Y tienen Una buena liquidez Apple se vende Se vende y compra Se vende y compra Bastante Ah Ahí está Apple en dólares Que decían Bien Respondí en ahí Bien Los beer markets De vale Dan miedo Bueno ¿Cuándo va a ser 24 horas? Cuando Cuando muera Seguramente lo voy a hacer Me subo el pedido De Snap Se puede ver Intel Ya vimos Intel Ahí la repasamos Pero espera que termine De grabar Y Snap Bueno Rápido para cerrar La grabación Snap Y Petrolas Snap está parecido A Paypal Todavía está bajista Y no No está linda Hay rotura De estos máximos Pero Medio también Lateralmente O sea Medio Por inercia Y está un poco No está lindo Está lindo Está lindo Está lindo Los indicadores El estocástico también El precio Es el que no convence Y no está lindo En Snap Lamentablemente Pero bueno Dos o tres velas verdes Ya nos animarían O una vela verde fuerte Nos animaría A ver Tengo vista acá Vista 3% Estaba interesante ¿No? Sí Hay unos mínimos ascendentes Ya Bueno Ojo con vista Ojo con vista No está confirmado Todavía puede haber una maga Y seguir bajando Pero la verdad es que En vista Para aquellos que todavía No entraron O que están medio trazados Pueden entrar ahora Obviamente hay riesgos Pero en todo caso El stop loss Es cuando rompa Este soporte De 4.90 Pero si no Si va siempre Por arriba de 5 Es para mantener Y bueno Obviamente ahora Para comprar Y para esperar Si sube 40% O un poco menos Y Petrolas Estaba linda El otro día Para largo Para corto Para todo Bueno Y sigue más o menos Igual Para largo Por este canal Ahí que tenemos De largo plazo Está en mínimos Para corto Porque Ha hecho varios soportes Por estos precios Y no ha roto Y bueno Podría subir un 13-14% Para el corto Y bueno Para largo Por ese canal Y bueno Yo creo que vimos No es un porcentaje De locos Pero estaba Bastante interesante Petrobras Comparado con Las otras petroleras Me parece que Petrobras Las otras petroleras Del mundo Exxon y demás Creo que Petrobras Puede ser la mejor cita En cuestión de De porcentajes Cierro la grabación De YouTube Gracias a todos Los que vieron Este video En YouTube Cualquier cosa Me la dejen en comentarios Como ya saben Tienen todo en la descripción Del video Si quieren Ahondar más En cosas Y Nos vemos en el próximo video Seguimos en vivo Acá en Twitch Acá en Twitch